Si me dejas ahorrar, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falta y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu boca, tu boca, tu boca Clabaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahorrar, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falta y ahora dejas que me hunde el oro Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadera de amor Tan solo eres la voz y en tu escalera o perdón Que no te importa pisar ni hacerle daño Estoy preso entre las redes de un pueblo Uno, eso, me suena parabando Lo que me haya gustado, me contraéndete a mamar Te arrepiéndite a mi audiencia y a mi padre Lo que me iba a llamar a mi padre Te arrepiéndite a mi padre Este fue tu contacto con la señora de mi padre Yo he sido en tu familia no hay poca Gracias por ver el video.